Este es un nuevo día, para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. En este nuevo día, yo dejaré el espejo, y trataré de ser, por fin un hombre bueno, de cara al sol, caminaré, y con la luna volaré. De cara al sol, caminaré, y con la luna volaré. Este es un nuevo día, sí señor, para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Gracias. Gracias.